Buenas chicos, reencontro y bienvenidos a una nueva video de reacción por el canal, muchísimas gracias a ustedes que estén pasando por este video, les agradezco mucho. Recuerden que abajo en la descripción van a tener lo que son mis redes sociales, si me quieren seguir por alguna de ellas, por ahí abajito lo van a tener, también van a tener lo que es el video oficial al que estamos reaccionando en este momento, si quieren pasarse por ahí, darle like, comentar, compartir y suscribirse, son mega bienvenidos, me encantaría que se suscriban a este pequeño canal y formen parte de esta familia que va creciendo cada día, un poquitito más lo pueden hacer suscribiéndose al canal, dándole a la campanita para que te lleguen notificaciones de los siguientes videos, por supuesto, que más, mirar el video, comentar, compartir, darle like, ayuda muchísimo si lo quieren compartir en sus redes sociales o con alguien que les guste la más dragada, lo pueden hacer, son mega bienvenidos, eso me ayuda muchísimo. Lista de reproducción por acá, o por acá la van a tener, una listita de reproducción que trae ahí todo lo que tenemos de la más dragada, les voy a estar trayendo material extra, así que tengan ahí presente que les voy a traer más contenido. Y bueno, tenemos acá lo que sería el velatorio, segunda eliminada, así que vamos a ver qué onda, porque esta es la... vamos a ver qué onda. Ah, recuerden... Ya está. Bueno, perdón, me miré para allá porque me habían venido a avisar que era para comer, pero bueno, vamos a comenzar con esto. Bienvenidos al velatorio. Bienvenida, mi amor, Carrera. Gracias, mi amor. Un gusto y una pena recibirte aquí el día de hoy, pero más gusto verdaderamente porque qué placer es siempre estar en tu presencia. ¿Cómo estás, mi amor? Estoy bien, estoy tranquilo. Como repito, agradezco a la más dragada, al proyecto que me invitó, que... Perdón, doy muchas gracias a Bruno, a Carlos por la invitación que me hicieron para participar en este gran reality show que la verdad vale la pena vivirlo y disfrutarlo. Y verdaderamente porque ya eres una feminosa, ahora de aquí en adelante... Estar recordada siempre. No, me gusta, está bueno que como que metan un poquito más de extras como este tipo de la eliminada y después mostrando los atuendos que no pudieron mostrar, que está súper bueno porque muestra los otros conceptos que tenían cada una de las que se fue o cada una de las que no pudo presentar sus atuendos y su trabajo que dio. Porque creo que esto es un montón de tiempo que llevan trabajando para que después por ahí, por alguna cosa, por cualquier motivo que haya pasado en la pasarela, no haya, no podía avanzar, ¿no? Vas a disfrutar la vida como una feminosa. Así. Que es muy bello. Bueno, hermana, ¿qué sientes en este momento que acabas de salir de la Mastraga? Que ha sido un episodio fuerte, ha sido un episodio que las trajeron de las greñas verdaderamente. Pero más allá de todo eso, ¿qué sientes el día de hoy de haber estado dentro de la Mastraga? ¿Qué experiencia te llevas? La verdad, estoy súper contento. ¿Por qué? Porque yo sabía que podía lograr llegar hasta aquí porque cada meta que me propongo siempre la cumplo. Nunca hay que limitarse. ¿Qué por qué? Ay, yo soy morenito. ¿Qué por qué? Ay, yo vengo de un pueblo. Yo vengo de un pueblito. Y no me limité y aquí estoy, miren, en la Mastraga con ustedes. Verdaderamente. Hermana, es un gusto verdaderamente que seas parte de la familia. Yo te lo digo de corazón. Es siempre un gusto y una alegría verte en todos lados. Si tú pudieras ahorita que estás aquí sentada decir, a lo mejor hubiera hecho esto diferente, a lo mejor hubiera hecho, no sé, en el camerino, en la pasarela, el día de hoy, ¿qué hubieras cambiado de tu paso por la Mastraga? No, estoy contento con mi participación. Lo vivido nadie me lo quita. Ya soy una feminosa. Entonces, pues, agradezco a Dios por cada cosita tan hermosa que siempre me regalan. Bueno, pero está bueno también tener una autocrítica de lo que pasó en la pasarela. Quizás está conforme completamente con lo que hizo y estaba conforme que ya quería irse, como lo dijo en un momento, como que extrañaba un montón. Pero está bueno darse una autocrítica de esos momentos más que le están dando la oportunidad de decir, si hubiese hecho esto en la pasarela, hubiese cambiado esta cosa de low fit, hubiese tenido otra actitud. Creo que eso está muy bueno porque eso te ayuda a, eso va en el tema de progreso de cada drag. Así que eso, esto está buenísimo. Me ha gustado escucharla decir que hubiese cambiado algo a mí, personalmente. Me concede y pues no hay nada más que agradecerle a él, a mi familia, a mis niños y a todos los seres que me quieren porque hay mucha gente que me quiere y yo sé que están orgullosos de, no de que gané, pero de que llegué. Sí, verdaderamente. Y hablando de esa mucha gente que te quiere, que yo sabía que casi hay mucha gente que te quiere y te ama y te adora. Mándales un mensaje, mándales un agradecimiento por estarte apoyando, por haberte apoyado desde que salió el promocional hasta el momento del día de hoy y sé que te van a seguir apoyando todavía después de la maestra. Yo todos los días les agradezco. En mis redes sociales, gracias de todo corazón por, por este, el apoyo. Espero vernos pronto en mi jacal de Marimara y en Acapulco los espero porque voy a estarlos atendiendo personalmente. Verdaderamente. Hermana, yo sé y estoy segura que... ¿Qué es un jacal? Es como un restaurante, ¿verdad? Porque la otra vez lo dijo y me olvidé preguntar que era un jacal. Porque no pregunté porque después dijo con unas ciertas comidas creo que fue que había dicho. Por eso no pregunté, dije, voy a quedar muy estúpido si pregunto si es un restaurante. Porque puede ser restaurante, puede ser un bar, puede ser una taberna, puede ser diferentes cosas. Y yo quería preguntar y me olvidé. Si alguno sabe que es un jacal, me le pone abajo. ¿O qué diferencia tiene un jacal con un restaurante o con un bar o con un, qué sé yo, una rosticería acá y de ese tipo todo? Que ahora todo Acapulco y todo Guerrero está orgulloso de ti. Yo sé. Aquí en la casa, en la familia de La Más Draga, estamos orgullosos de ti todas. Y agradezco a las personas que me apoyaron. Jesús, a Iván, que la verdad no gasté ni un peso para venir acá. Gracias por todo. Voy a compartirles las fotos de mis siguientes looks porque los tiene que ver todo el mundo. Y así será. Obvio, por supuesto, me encanta. Me muestren, me muestren todo lo que no pudieron mostrar. Nada más los van a ver en fotos, también los van a ver por aquí, en el tú las traes, hermana. Pero, de verdad, siempre, siempre, siempre le pones a todo el mundo una sonrisa en la cara. Porque vida es una. Verdaderamente. Y yo creo que la gente en casita nunca va a poder olvidar ese sentimiento que es verte y sentir esa sonrisa, sentir esa felicidad que irradias y que le compartes a todo el mundo, hermana. Igualmente. Muchísimas gracias. Un gusto a Guajardo. Qué gran corazón. Hermana. Una persona muy linda. Hermana, muchísimas gracias por ser parte de La Más Draga, por haber estado aquí con nosotros y por seguir con nosotras porque esto apenas comienza. Apenas comienza. Verdaderamente, hermana. Hermana, pues ahora sí, muchísimas gracias por habernos compartido todo este ratito aquí con nosotros. Nos vamos, pero no sin antes recordarle a toda la gente que obviamente te tiene que seguir apoyando, obviamente te tiene que seguir viendo. Vayan y véanla, apóyenla en todos los lugares donde esté, en sus redes sociales. Y, hermana, yo te amo y te adoro y te quiero dar un abrazo porque verdaderamente soy tu fan. Yo también. Y, pues ahora sí, nos vamos. No sin antes decirles a todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado con nosotras. Y, pues, nada, esto no se acaba. Hasta que se acaba. Hasta que se acaba. Bye. 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 Bueno, me gusta mucho, me hubiese gustado que hubiese sido un poquito más abierto o abierta en el sentido de los sentimientos que va encontrando. Porque está bueno, como les decía yo anteriormente, tener la autocrítica. Decir, sí, hubiese dado esta cosa más o no pude darlo porque estaba muy concentrado en otras cosas. Quizás está bueno eso porque uno no sabe si tenía más para dar o si vio las fallas que tuvo, ¿no? Si vio las fallas que tuvo en lo que fue la pasarela, en el vestuario y demás. Está muy bueno ese tener esa devolución de parte de cada una. Así que espero que los próximos sí lo hagan o las próximas sí lo hagan. Este, me gusta. Como les digo siempre, cuando hay un extra, para mí es mucho. Así que conocer un poquito más de cada parte está súper bueno. Así que comentenme qué les pareció. Es súper cortito, pero bueno, si opinan igual que yo, si no opinan igual que yo, está bueno eso saberlo. Así que besos, abrazos y nos vemos ahí en la siguiente. ¡Gracias! ¡Gracias!